Hola hermano solo estoy aquí para deciros que nadie se suscribe a mi canal porque es una puta mierda pero si te suscribes conseguirás un shopping bill gratis ahora disfrutar el video lo que se Estaba por Jotuf haciendo el vago XD y tenemos un nuevo misterio aterrador de Piggy ya resuelto XD Y le que te preguntaras El audio recording tape c%ol% Hay dos versiones, una normal y otra la versión del juego El canal de Jotuf Vslic es el compositor de música para Piggy Cada vez que hay un nuevo capítulo o una nueva esquí Publica la canción en Joruz como video Escucha aquí la original Hay algo al final ¿Suena familiar? Pues es parte de la canción de Jerry, un juego basado en Piggy sobre un heladero secuestrando a una niña y la tenemos que salvar Pues, la canción de Steve Chie es la misma que la de Jerry, solo que más lenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si esto fue un easter egg xd, la versión del juego es así. Sonoma de ahora, un beso. Pero si conectamos algunas palabras y lo ponemos al revés, conseguimos esto. Primero, sabemos que no es señor Stichy hablando, es otra persona controlada por Stichy. Stichy no volverá a hablar se refiere a que está infectada y controlada por la insolencia, esto nos da una pista de que quien creó la infección fue señor Stichy. No solo puede controlar a la gente con el ojo de la insolencia, sino también controlar cualquiera que esté infectado. Su mano desapareció se refiere a que Stichy se cortó la mano o el brazo, pero ya era demasiado tarde. Así que la infección fue creada por señor Stichy, no señor P. La insolencia te llama, se refiere a que la insolencia nos llama y probablemente estamos infectados. Corre, es que huyamos de los infectados la insolencia para que no nos infectemos. Y ayuda, es un mensaje de ayuda, pero de quien? Mari? Alphys? Colie? Sonríe para él, es que sonrías para señor Stichy, por eso Fren siempre está sonriendo. Hay una cosa más, Pong está infectado? No solo lo llama la insolencia porque en Save Plague, hay posibilidades de que Pong diga. La insolencia vigila, am? Que dicho? Una voz rara ha venido a mi cabeza, pero no recuerdo lo que me dijo. Y en Piggy Libro 2 Capítulo 9, Pong intenta defender al jugador atacando a Marcus y después, Marcus lo ataca y lo único que Pong hace es sentarse haciendo nada. Dejadme sabes que pensáis sobre esto en los comentarios. Adiós. 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 ¡Suscríbete!